¿Qué barrio? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Hoy es el día 2 de la era sin computadora, porque pues, no tenemos computadora. Y hoy, hoy sí voy a grabar desde el principio. Oye, mi son... ¿Me puedes dar la hora exacta, por favor? Son las 11.25. Temperatura, 25 grados. Son las 11.25 de la mañana, y pues, mi primera acción del día es venir al gimnasio. Allá arriba está el gimnasio. El muchacho allá está arriba. Yo ya terminé, y él acaba de llegar hace rato. Pero no estoy solo, estoy acompañado de muy buenas personas, y se las quiero presentar. De hecho, una de ellas ya salió aquí en algún video, no con vida, salió en una foto. Pero me gustaría presentárselos, por favor, amigo. Él es el Gapster, mejor conocido como el Pito Suelto, amigo. Gracias por descubrirme. Soy el ingeniero. Dale tu información, por favor. Bueno, mi mamá fue la que me puse ese apodo Pito Suelto, así que no se sorprende tanto. Es soltero. Es soltero, sí. Pero no busco nada. Por obvias razones. Bueno, y la cómica acá es... Ella es la patrona, y allá a lo lejos, allá está Pac Martín. Él es Martín. Son los que me acompañan al gimnasio, y pues son muy buenos amigos de la universidad. Miren, ya se nota el gimnasio, huevo. Estamos haciendo un muy buen esfuerzo. Miren, como les decía, Gabo ya había salido en un video, platícales, güey, cuando te conté que ya había salido en un video. Ah, sí, en fotos, pero salió en un video. Me la hago tanto. Casi, mira. Mira, ya... Yo no he salido en nada. Ya llegó Martín. Martín, preséntate, por favor. Bueno, yo soy Martín Monilla García. No me estás grabando nada. Si no veo, me voy a comer. ¿Qué te digo? ¿Saltame dónde es, güey? ¿Saltame dónde es, güey? Ah, ¿qué tal? Tu canal, güey, tu canal. Ey, qué pedo. Y pues ahorita... Tengo hambre y voy a almorzar. Un licuado. Un licuado bastante rico. Porque ya es... Hoy es martes de licuado. Y nos vamos a ir a presentar a la casa porque quiero ir a tirar barra. Ya está subido el primer capítulo del de ayer. Que pues casi no hicimos nada. Y la primera parte del recorrido por el mundo del Minecraft. Así que nos vemos más tarde, compañero. Ay, lo grabaste. Y ve... Lo tengo que ver. Díganle que tienes que verlo, güey. Lo voy a ver. Y ustedes también. A huevo. Con permiso. Que queden en like. No te creas, no llames. Hay que platicarles qué le pasó. Platica, platica. Ah. Güey, no vas a subir el video donde hablamos de Jorge. Es que me dan cuenta que... Yo había perdido mi toallita y pensé que había sido en el team. Y los golpeé a todos porque no agarran mi toallita. Ahí está. La toallita. Estaba con la señora de los licuados. Enseñé el licuado, enseñé el licuado. Like. Porque me sacan de la cama. Y la señora de Lula, vos, súper amable. Vengan a los licuados, están muy buenos. Ahí. Browning. Bastante bueno. Sí. Me da la pena. Y denle like, dile que denle like, amigo. Denle like. Me mata a Martín, güey. No, pues ellos ya se van, güey. Ah. Con la niña, hasta la próxima. Con otro licuado y otra toallita. Y otra toallita nueva. Un diardo en el gym. A este güey también me lo voy a llevar a otro lado. Wow. ¿Qué? ¿Queras soles? Oigan, porque hablan de esto. Bueno, la mansión más chingua. Yo me merezco la mansión, cabrón. Vale. ¿Queras soles, por favor? Bye. Adiós. Así está que se vayan, güey. Ya ni me dieron chance de seguir grabando cuando llegué. Porque llegué como una hora y tiré huevilla y ya fue todo. Ya me fui a trabajar y ahorita acabo de llegar hace rato. Ya comí. Estoy descansando un poco. Estoy pensando en jugar. Pues, pero todavía no sé. A lo mejor fui un poco de FIFA o algo así. También quiero jugar un poco de las Tofaz. Sigo terminada de las Tofaz. Traigo unos planecillos por ahí de jugar. Pero, pues, no. La verdad, ahorita estoy bien cansado. Estoy descansando bien a gusto. Porque mañana va a ser un día bastante, pues, ageteado. Ya lo van a ver ustedes en el video de mañana. Ahorita también les voy a poner a subir la segunda parte del tour. Para que se vaya subiendo. Y a una noche que suba los dos videos, pues, se carguen los dos. Y ya esté todo listo, machine. Y, pues, justamente ahorita. Se ahorita está descansando. Estaba viendo un video de la comparación de los juegos de antes y los de hoy. Y me pongo a pensar. Ustedes... Ustedes, ¿cuáles juegos se les hacen mejores? Si se ponen a pensar. No hay un juego... Bueno, yo, en mi opinión. En mi humilde opinión. No hay un juego en sí. O sea, de los nuevos. Que me haya marcado aquí. No, no, es un pinche juegazo, güey. Como los marcan los juegos de antes. Con Carbath for Day. Drain of Zelda. Los Crash Bandicoot. Juegos de esos. O sea, que te marquen ahorita. No, pues, no. Yo no he encontrado. Sinceramente, o sea, no. Me siguen gustando más juegos de antes. Y no sé por qué. O sea, los modismos de antes no... No sé por qué me gustan más. Me llaman más la atención. Pues, me siento más atraído por esos juegos viejitos. Y, pues... Me la paso más padre jugando a esos, ¿no? Así que... ¿Ustedes qué opinan? ¿Los juegos de antes o los juegos de ahora? ¿Cuáles son mejores? Pues, pues, no. O sea, pensándolo bien. No hay un juego de los de la actualidad. De Wii U, de Play 3, Play 4, Xbox One. Que yo haya visto y que diga. Pues, es que este juego se ve perrón. O vale el chingo la pena y todo el pedo. Es como una revolución. O lo que tú digas. Pues, no. Honestamente, no. No he visto algo que me llame así la atención bastante. Así que, pues... Habrá que... Que ver qué está pasando. ¿Por qué los juegos ya no marcan como antes? ¿Por qué la gente se deshace de ellos cuando antes no querías ni venderlos ni nada? Cambia el modo de vivir y todo el pedo, ¿no? Todo ya es diferente. Así que, bueno. Voy a... A ver qué juego, amigos. Y más al ratito nos vemos. Acá, min locuación. A ver si... A lo mejor el muchacho llegue y jugamos Minecraft. Porque ya les dije. Lo traemos de... De prioridad, por así decirlo, ahorita. Estar jugando Minecraft. Así que, no sé qué va a suceder. Si pasa algo interesante, se los grabo. Y si no, nos veremos hasta las conclusiones del día de hoy. Pues, después de todo lo que les había platicado. No hice lo que quería. Me vine al cine con mi buen amigo Fer. ¿Y qué anda? A huevo. Él también es un buen compañero de la universidad. Y pues, lo invité al cine para que saliera. Amigo, cuéntale a la gente. No nos arruines el final, güey. No, lamentablemente se muere. Pero... Oh, perdón. No era mi intención. No, no. Pero ahorita venimos a distraernos. Por ahí anda el muchacho también. Me lo traje. Él también venía acompañado. Pero no les puedo platicar. Que les platique a él mejor. Así es. Pues, ahorita ya voy de regreso. Y Fer, un saludo para ti, amigo. ¿Quieres mandar la invitación? Agradecerle aquí a mi amigo Moy. Muchas gracias por la invitación. Y ojalá no sea la última vez. A huevos. A huevos que no. Un saludo. Nos vemos al rato. Y pues ya después de esa visita al cine, muchacho. ¿Te gustó la película, güey? Güey, ¿por qué lloraste con yo antes de ti, güey? Es que la verdad. No, mami. Ahora sí vamos a jugar. O sea... Y pues pasó lo que les dije que a lo mejor iba a pasar, güey. ¿Qué vamos a jugar? ¿Qué lloraste, güey? Ah. Este... Super Mario World, güey. Ah, bueno. Ahorita que dices, güey. Tengo una pregunta que hacerte. Minecraft. ¿Qué? Juegos... O sea, tu juego favorito, güey. ¿Es un juego moderno, güey? ¿Es un juego viejito, güey? La neta. Ah... No, creo que sigue siendo un juego viejito. Maldito. O sea, es que tengo muchos. Pero creo que la mayoría son juegos viejitos. ¿Por qué, güey? Eso reespalda mi teoría, güey. Es que yo digo que los juegos viejitos, güey, son los chingones. O sea, nunca vas a encontrar alguien que te diga aquí un juego nuevo. Como que cause un antes y después como los viejitos. Es que, por decir, el remix de Star Fox, güey, me gustó. Pero sigo sintiendo más cosas al jugar el de... El de 64, ¿sabes? ¿Cómo? Lo siento así como que más chido, güey, jugar el de 64 que el de... Porque ese nomás lo jugué una vez, güey. Y el de Star Fox, no, güey. Todos los días, todos los días. Y si te das cuenta que da una mecánica. Inclusive tiene mecánicas mejores, güey. Ajá. O sea, tiene... Me gusta ese detallito de que se chocan las naves y se ven y platican, güey. Así. Está chido ese que te rega. Eh, volvemos a mi teoría, güey. Los juegos viejitos siguen siendo mejores todavía que los modernos. Y pues creo que esa sería la conclusión de hoy, güey. Hoy de eso como que medio hablamos hace rato. Y pues hay que despedir el video, amigo. Vamos a jugar un poco de Minecraft. Así nos vamos a despedir hoy. Solo tengo una cosa que decir. Eres un llorón. Bueno, diles que no se les olvide ver la segunda parte del tour, güey. La segunda parte del tour. ¿No se les olvide ver la segunda parte del tour? Del Minecraft, güey. Que hicimos ayer. Ah, del Minecraft. Si más, pues no. Bueno, sí, no se les olvide ver la... Perros. Perros. Perros, perros. Esta perra, perros. Nos vemos, amigos. Ya saben que aquí abajo en la descripción están los links de las páginas de Facebook y de Twitter. Para que vayan y le den unas checadas a las redes sociales a ver cómo andamos. Y pues nos vemos el día de mañana con un día nuevo bastante lleno de sorpresas. Y sí, cómo no. Y un tema nuevo, por supuesto. Porque hoy el tema fue videos mejor. Ayer fue Minecraft, güey. Y hoy fue mejor juegos viejitos que nuevos. Y quedamos que ganaron los viejitos, ¿no? Y hoy lloraste viendo yo antes de... ¡Qué tal la verga, güey! Nos vemos, amigos. Cuídense mucho. Y no olviden suscribirse a este bonito... ¡Bonito canal de YouTube!